El personaje de Leticia, revelando el motivo del divorcio a Don Felipe. Don Felipe y Doña Leticia lo tuvieron difícil para casarse. Él estaba completamente enamorado y no dudó en echarle un pulso a Don Juan Carlos. Estaba dispuesto a renunciar a la corona. De eso hace ya 15 años. Hoy, la entonces periodista es reina y su fuerte carácter ha provocado que su matrimonio haya atravesado fuertes crisis. También ha marcado un distanciamiento sin retorno con su familia política. Corona y amor no van de la mano. Don Felipe y Eva Sandun vivieron una relación que nunca llegó a oficializarse. La presión social y también la familiar, hizo que el heredero no pudiera anunciar su compromiso con la Noruega. Intentó vencer la oposición de sus padres pero no lo consiguió. A Don Juan Carlos le sorprendió la tenacidad de su hijo para derribar barreras. Él, un hombre peculiar en cuanto a afectos, no entendía cómo al príncipe no le entraba en la cabeza que corona y amor no van unidos. Sueños rotos. En alguna reunión que en sus días junto a Eva Sandun mantuvo Don Felipe con funcionarios de alto rango, expresó que su forma de entender el amor no era la de su padre. El rey ha sufrido un padre ausente que ha causado mucho dolor a su madre. Al final, al heredero no le quedó más remedio que tirar la toalla. Habló con la Noruega y le explicó la situación. Ella entendió y se separaron en buenas formas. Eso sí, con el corazón roto. El corazón antes que la obligación. Tras la ruptura con Eva, el príncipe estaba destrozado, así lo manifestó a una persona que se sorprendió ante la confidencia. Don Felipe expresó que había tenido que renunciar al amor por la obligación. Y dejó caer que eso jamás volvería a ocurrir. El dolor del heredero no desapareció del todo hasta que coincidió con Leticia Ortiz en una cena organizada en casa de un periodista. Fue verla, y ya no querer separarse de ella. El pulso de Don Felipe. Cuando Don Felipe comunicó a sus padres que quería casarse con Leticia, Zarzuela estalló. Se trataba de una mujer divorciada, que provenía de un entorno humilde ligado a la izquierda política y que era católica pero no practicante. La periodista había vivido a su manera y tenía una gran virtud, su capacidad para aprender. Don Juan Carlos le dijo a su hijo que tenía que renunciar a Leticia y él se plantó. Dejó muy claro que no volvería a repetir el error que cometió con Eva y también que estaba dispuesto a renunciar a sus derechos dinásticos. Tras la tensa reunión, el príncipe voló a Nueva York, donde la periodista cumplía con sus compromisos profesionales. Allí cenaron con Woody Allen y disfrutaron de unos días que discurrieron entre la tensión y la pasión. Demasiado perfecta. No puede ponerse un pero a la forma en que la reina Leticia ejerce el cargo. Se ha preparado para ello a conciencia. Tenía muy claro que no iba a dar la razón a sus detractores. Sin embargo, su perfeccionismo gana por goleada a su empatía. Alguien que la conoce, definió así su carácter, fuerte, duro, nervioso, controlador y en ocasiones desabrido. Lo contrario a Doña Sofía, que sí ha conseguido conectar con la gente porque se la percibe dulce y cercana. Crisis matrimoniales. Mucho se ha hablado sobre las crisis matrimoniales de Don Felipe y Doña Leticia. En una de ellas, cuentan que Don Juan Carlos aconsejó a su hijo que se divorciara. La pareja ha vivido momento de tensión por su forma diferente de entender el servicio a la corona. Mientras que el rey sabe que es un trabajo a tiempo completo, la reina se decanta por el ejercicio del cargo a tiempo parcial. No es exagerado decir que Doña Leticia entiende el oficio de reina como el de una funcionaria de alto rango. De ahí que haya colisionado con su marido y otros miembros de la familia real, como las infantas Elena y Cristina, que deploran sus ganas de sobresalir y opinan que debería mirarse en el espejo de Doña Sofía. Sin embargo, lo último ya no es posible. Suegra y nuera están más distanciadas que nunca, como quedó patente con el incidente ocurrido en la misa de Pascua en Palma de Mallorca. Los besos, cuestión de estado. La reina llevaba tiempo con un perfil bajo en cuanto críticas cuando se produjo el desencuentro con Doña Sofía. Eso hizo que una gran parte de la sociedad se pusiera en su contra. La gente opinó libremente y se decantó por la reina emérita. Por su padre, Doña Leticia, a través de una amiga periodista, expresó su sentimiento. Estaba desolada por la reacción que se había producido por algo que obedecía a su celo extremo en cuanto a las fotografías que se sacan de sus hijas. La custodia de las hijas de Leticia y Felipe. En las familias reales, el asunto de las capitulaciones es algo innegociable, así se lo hizo saber Don Felipe a Doña Leticia, hay que firmarlas tal como están redactadas. No se puede cambiar ni una coma. Visto lo visto, si el divorcio sucediera, podría empezar un Kramer vs. Kramer. De todos es sabido la dedicación de la reina a sus hijas. No puede pasar sin ellas. En este punto, no se de. Leonor y Sofía son cosa suya y de ahí que se ocupe y preocupe en estar el mayor tiempo posible con ellas. ¿Cómo será la vida de Leticia? La de Doña Leticia no será ni mucho menos la vida de una alegre divorciada. Como madre de la heredera, debe ser ejemplar y parecerlo. Por tanto, si volviera a enamorarse, tendría complicado casarse. La suya sería una existencia de perfil bajo y solo aparecía en la foto oficial en caso de celebraciones relacionadas con sus hijas, bodas, bautizos, comuniones, graduaciones etc. Al dejar de pertenecer a la familia real, Leticia no tendría obligaciones de representación. En caso de que don Felipe necesitará acompañante para algún acto, esa misión recaería en su hermana Elena o bien en su madre. Aunque, visto lo visto, el rey se desempeña muy bien solo. Desde muy joven, ha acudido a tomas de presidencia y otros actos de gran envergadura social para los que estaba aconsejado acudir acompañado y se ha desenvuelto muy bien en solitario. Agenda pública de don Felipe y doña Leticia. Nada más matrimoniar con don Felipe, doña Leticia intentó tener agenda propia. Sin embargo, eso se desaconsejó en zarzuela porque podría no ser entendido y tampoco bien recibido. La entonces princesa de Asturias comprendió las explicaciones que le dieron, y como lo que realmente quería era trabajar por España, se puso al servicio de la corona. A excepción de algunos actos, los reyes siempre van juntos. Esto ha hecho que doña Leticia esté comprometida con muchas causas sociales pero con ninguna en particular. Quizás, en caso de divorcio, podría involucrarse en proyectos humanitarios que fueran de su agrado. Eso sí, siempre con el visto bueno de la casa real. Don Felipe y doña Leticia lo tuvieron difícil para casarse. Él estaba completamente enamorado y no dudó en echarle un pulso a don Juan Carlos. Estaba dispuesto a renunciar a la corona. De eso hace ya 15 años. Hoy, la entonces periodista es reina y su fuerte carácter ha provocado que su matrimonio haya atravesado fuertes crisis. También ha marcado un distanciamiento sin retorno con su familia política. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.